Vamos a establecer ahora una comunicación telefónica con Juan Fernández, decano de la FADEX de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que tiene sede aquí en General Roca. Juan, ¿cómo le va? Buen día. Flavia lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Flavia. Un saludo para ustedes y para todos los guinches. Bueno, Juan, queremos saber cuál es la situación en este momento de la FADEX, de la Facultad de Derecho. Sabemos que la situación es crítica, ¿no? En las diferentes facultades de la UNCO, de la Universidad Nacional de Río Negro, pero concretamente, ¿qué es lo que está pasando en la FADEX? En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, igual que, según tengo entendido, en el resto de las unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue, hasta el momento el dictado de las clases se mantiene con normalidad. Hay que tener en cuenta que hay recortes en actividades de investigación, actividades de extensión, en servicios de limpieza, pero la afectación para las actividades de docencia de grado y de posgrado se mantienen con normalidad. Esa es la situación al momento actual. Es cierto que lo que el Sistema Universitario Nacional, en general, y la Universidad Nacional del Comahue, en particular, está peleando, no se trata de fondos para obras públicas, de fondos para investigación, de fondos para extensión, de fondos para más posgrados o para más carreras de grado, que es por lo que debería estar peleando, sino que está peleando para poder pagar la luz y el gas. Esa es la pelea que estamos dando. Y eso es lo que básicamente, o inmediatamente más que básicamente, inmediatamente estamos exigiendo. Pero al momento de hoy, las clases las estamos pudiendo mantener con continuidad. Bien, en las últimas horas, desde el Gobierno Nacional, se anunció el envío de fondos a las universidades de todo el país. No sé si la FADEX recibió alguna partida presupuestaria en los últimos días. La administración de los fondos para gastos de funcionamiento lo realiza la Administración Central de la Universidad, no nuestra facultad. No obstante, esa remesa de fondos se refiere solamente a las partidas de funcionamiento, que se incrementó en un 70%. Nos informó nuestra rectora que es probable que en el día de hoy esté llegando. No había llegado, pero entendían que era probable que durante el día de hoy llegara, es un incremento del 70% para este mes y otro incremento del 70% para el mes siguiente. Pero tengamos en cuenta, para contextualizarlo adecuadamente, que el mes anterior, esa remesa para gastos de funcionamiento, para pagar la limpieza, la luz, el gas, el agua, esa remesa fue de 120 millones de pesos el mes pasado. Y la factura del servicio de electricidad para la sede de Neuquén Capital fue de 60 millones de pesos, o sea, media remesa. De hecho, de otro modo, el mes pasado mandaron para pagar dos facturas de luz de Neuquén Capital cuando la Universidad Nacional del Comahue tiene 16 sedes distribuidas. Eso indica, me parece, ese solo dato indica la urgencia de la situación. Un incremento del 70% es bienvenido, pero de ningún modo resuelve el fondo de la cuestión en gastos de funcionamiento, que es el único ruro del cual estamos hablando, Flavia. Juan, y por toda esta situación que se está viviendo en la FADEX y en las diferentes facultades, ¿bajó la matrícula de estudiantes? Este año tenemos una matrícula levemente superior. Al principio, los pre-inscriptos eran mucho más que el año anterior y luego, cuando culminó el plazo de la inscripción, cuando esos pre-inscriptos tuvieron que ir terminando todos los requerimientos formales para la inscripción definitiva, se mantuvo un leve incremento con respecto al año anterior. Creemos que tiene que ver con la dificultad que algunas personas o algunas familias tienen para que sus hijos o hijas viajen a otras ciudades, la dificultad que muchas personas o algunas personas que antes elegían la opción privada tienen para financiar la opción privada y entonces se mantienen en la universidad pública, con lo cual el nivel de ingresantes y de presencialidad física en la facultad ha aumentado con respecto al año pasado. Estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener esa presencialidad, esa mística y esa apuesta por la universidad pública, en los ingresantes y en sus familias. Bien. Juan, bueno, sabemos que hace poco asumió como decano de allí de la FADEX. ¿En algún momento de su historia, digo, dentro de la universidad, ¿vivió una situación similar con la falta de presupuesto? No, mi caso no hace tampoco, casi dos años que estoy en el decanato y además toda mi vida desde que terminé el colegio secundario estuvo atada a la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, primero como estudiante, después como docente y ahora como autoridad. Y no, una situación como esta nunca la viví y es importante, desde mi punto de vista, dejar bien asentado que no entendemos que se trate solamente de una cuestión de escasez presupuestaria, el nivel de reducción presupuestaria, y los cuestionamientos que se hacen a la universidad pública apuntan directamente al núcleo del modelo educativo público, al menos en materia universitaria. No entendemos que se trate solamente de una restricción presupuestaria en cuyo marco sí tenemos experiencia. En otros momentos han habido restricciones presupuestarias. Incito, nunca, nunca, nunca a este nivel, ni tampoco con estos cuestionamientos a la universidad pública. También es importante aclarar que se insiste desde varios sectores en la necesidad de auditar, controlar, demostrar cómo se ejecuta el presupuesto y por nuestra parte estamos totalmente de acuerdo en ese planteo. Lo que no decimos es que no se haga. Auditorías se hacen continuamente y está muy bien que la universidad informe sobre la ejecución de sus gastos y esto se ha estado haciendo. La enorme cantidad de egresados de la universidad pública argentina, de egresados y egresadas, demuestra cómo se ha estado ejecutando el presupuesto de entrada. La proyección en investigación, la producción bibliográfica, también los premios Nobel que hubieron indican cómo se ha estado ejecutando el presupuesto en la universidad pública argentina. Y nosotros, en nuestro caso, hace un mes aproximadamente, tuvimos la asamblea universitaria donde se reúnen todos los consejos directivos y consejos superiores, decanos y decanas y rectora y vicerector de la universidad. Y uno de los proyectos que ahí se incorporó y se aprobó fue para profundizar el sistema de auditorías. Justamente para profundizar el sistema de auditorías. Con lo cual ese no es un tema de debate. El debate viene por otro lado y, como recién decía, ni siquiera creemos que tenga que ver necesariamente con cuánto dinero va o viene a las universidades públicas, sino directamente con el modelo de universidad pública argentina. ¿Usted cree que al presidente Javier Milei, al gobierno nacional, no le interesa la educación pública? Yo no digo eso, no lo planteo exactamente de ese modo. Sí es claro que han cuestionado las modalidades, el contenido de la enseñanza y tal vez las finalidades. Y sin profundizar mayormente el debate sobre esos temas, han hecho que el sistema universitario argentino en su integridad estuviera en una situación de ahogo presupuestario que hoy nos requiere pelear por pagar la boleta de la luz y que nos impide profundizar en nuestra política de crecimiento en la investigación, extensión, etcétera, etcétera. Yo no sostengo estrictamente y directamente que el gobierno nacional lo plantee, tal vez lo plantee, tal vez no. Pero sí estamos impedidos de ejecutar cada universidad pública su proyecto de crecimiento, tal como plantea incluso la constitución nacional. Y sí creemos que sin haberlo desarrollado en forma expresa y sin haber dado el debate en esos términos, el posicionamiento del gobierno nacional está enderezado a revisar el funcionamiento integral del sistema educativo público argentino. Bueno, no podría yo necesariamente predefinir en qué sentido, pero ya algunos sentidos se han planteado. Cuando se alude en forma negativa el contenido de la enseñanza universitaria, etcétera, etcétera. Claro, bueno, públicamente salió a decir el presidente Milley que en la universidad pública esa doctrina, no a los estudiantes. Ya por último le pregunto o le pido una reflexión sobre estos dichos del presidente Milley. Todo proceso de educación implica una transferencia de valores y de contenidos. Desde ese punto de vista, todo docente, toda docente está obligado a transferir los valores y los contenidos que entiende adecuados para el futuro de esa persona que está estudiando para el futuro de su familia y para el futuro de la sociedad. El presidente de la República Argentina califica el acto de enseñanza como adoctrinamiento. Por nuestra parte entendemos que es imposible la enseñanza sin una convicción profunda en cada docente sobre los valores que está transmitiendo, los contenidos técnicos que está transmitiendo y la pretensión de que esos valores y esos contenidos técnicos perduren en la sociedad, el espíritu de la persona que está estudiando y en sus familias también. No creemos, sí, sinceramente, que el proceso educativo es fundamentalmente un proceso de transferencia de valores. Que los procesos educativos son los modos que organizan las sociedades para continuar viviendo en determinado sistema de valores y perdurando la organización y cooperación social. El presidente de la Nación entiende que los valores y las perspectivas que ha desarrollado el sistema universitario nacional en el último tiempo es inadecuado, es disvalioso, esa parece ser su visión, bueno, no es la nuestra. Bien, bueno. Con respecto a su pregunta específica, no creemos que se pueda enseñar profundamente sin tener una convicción profunda sobre los valores que se pretenden transmitir y transmitirlos con esa convicción. Bien. Juan, bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con Noticias 10 Mañana y seguramente nos veremos a la marcha esta tarde. Espero que nos veamos justamente, también es mi interés. Claro que sí. Con ustedes y con toda la comunidad. Gracias, Juan, hasta luego. Muy amable. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Hasta luego.